Hoy en pleno casco antiguo de Pamplona se encuentra este moderno complejo deportivo termal, pero hasta hace no mucho estuvo durante un siglo otro edificio deportivo, el llamado Euskalhai, un singular frontón del arquitecto Serapio Esparza. Su particularidad era el único edificio modernista en estructura de hierro, con arquería de forja y pilares de fundición. Como curiosidad, en Madrid se ha recuperado por iniciativa vecinal un frontón de características similares. No muy lejos, en la avenida Roncesvalles, nos encontramos con este moderno edificio de viviendas. Hasta hace bien poco ocupaba su lugar el conocido como Edificio de Fuerzas Eléctricas, construido en la década de los años 30 del siglo pasado. Casi vecino a este inmueble se encuentra ahora el espacio que ha dejado el derribo de los antiguos cines Carlos III. Pero antes que estos, se encontraba el Coliseo Olimpia, inaugurado un 6 de julio de 1923, que fue un importante teatro y sala de bailes de la ciudad, una fachada que no tenía nada que ver con el edificio que tomó su relevo. Si vieran esta imagen, ¿sabrían en qué barrio se encuentran? Este edificio se sitúa en pleno centro histórico de Pamplona, en el Paseo Sarasate, junto a la iglesia de San Nicolás. Anteriormente, su lugar lo ocupó el Caserón Navasal, que recordaba a los edificios de las grandes ciudades europeas. A pocos metros de esta localización, justo enfrente, encontramos un edificio de un siglo de antigüedad que tiene los días contados. Tapando sus miradores, una lona muestra cómo será el edificio que va a sustituirlo después de su derribo, se supone que en un corto plazo de tiempo. Ahora es un espacio abierto sin nada que lo ocupe. Hace no mucho, aquí estaba la antigua cárcel de Pamplona, el centro penitenciario de San Roque, del arquitecto Julián Arteaga, el mismo que diseñó la antigua audiencia ahora Parlamento de Navarra, y las escuelas de San Francisco, ambos protegidos en el catálogo municipal. Como curiosidad, son varias las ciudades europeas que han dado otra vida a sus antiguas cárceles con usos como hoteles o espacios culturales. En la avenida Guipúzcoa están las Hermanitas de los Pobres, un moderno edificio del año 2007, que se levantó tras el derribo de su anterior casa, una obra de 1887 del arquitecto Anso Leaga, quien tiene su propia calle en la capital navarra. Fue reformado en los años 80 y estuvo protegido, pero su catalogación fue rebajada antes del derribo. Todo esto, antiguos y nuevos edificios forman parte de la historia de la ciudad. Nosotros les hemos hecho una pequeña muestra de lo que pudo ser y no fue.